Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, este es programa de televisión. Bueno, estamos con Valerie Arce, esta atleta de nuestro terruño Vallecaucano, a quien se le entrega la bandera, ¿no? Porque allá hay un grupo de estudiantes, deportistas, que van a la fase final de los intercolegiados. De manera, Valerie, que nos alegra saludarla. Y qué bueno entregar estas noticias importantes para toda nuestra teleaudiencia. Sí, soy la bandera de estos Juegos Intercolegiados 2023, estoy muy contenta. Tengo una meta clara, que es dejar al Valle en lo más alto, cuál sea el resultado, simplemente dejar al Valle en lo más alto y mejorar mi marca personal, que es lo que siempre todo deportista busca. De una tierra de muchos deportistas, ¿no? De Buenaventura. Sí, señor, de Buenaventura. Como te digo, normalmente sigo haciendo mi proceso deportivo aquí en Cali, con el entrenador Manuel Murillo. Bueno, salto triple, ¿no? Salto triple. Me imagino a quién mira, ¿no? A esas estrellas que tuvo Colombia en el salto triple a nivel mundial, como a Caterina. Sí, a Caterina Ibargüen, Yulimar, Ana Peleteiro, Ana Patricia Mamona. Son las deportistas como las que más sigo. Usted está muy jovencita, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tengo 17 años. 17, le falta mucho, pero ya consiguiendo muchos logros. Y el pensamiento ya a futuro, ¿cuál es, Valeria? El pensamiento a futuro es representar a mi país en unos olímpicos, que es el sueño de todo deportista. Además del terreno vallecaucano, ¿a qué institución educativa representa? Represento a la institución educativa INSCAP. ¿Desde cuándo comienzan las competencias? Las competencias no las tengo muy claras, pero creo que empiezan desde la otra semana, creo. No lo tengo muy claro. Pues ahí tienes el legado, ¿no? Con bandera y todo, la responsabilidad. Y qué bueno porque tenemos un buen grupo de deportistas en estos intercolegiados. Sí, sí, hay una... En todos los deportes tenemos personas muy fuertes y sabemos que van a salir invictos de este campeonato. Auguramos muchos éxitos. Yo le pago. Vale, muchas gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas del deporte intercolegiado en Logros para Contar. ¡Gracias!